El acuerdo comercial ha alcanzado entre México, Estados Unidos y Canadá. Las exportaciones mexicanas crecerán 50% hacia la región de Norteamérica y durante los siguientes 10 años, aseguró el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, CSE, Juan Pablo Castañón. El crecimiento del comercio se podrá obtener porque existe un amplio potencial en los sectores agrícola, automatriz, energético, tecnológico, aeroespacial y de manufactura de México, apuntó en entrevista telefónica. Por su parte, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, IMF, Fernando López Macari, destacó que el pacto comercial ha alcanzado le viene bien a nuestro país, el cual integró un equipo que probó tener muy buenas habilidades para la negociación. De igual forma, el presidente de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Canacome, José Manuel López Campos, consideró positivo el hecho que se logre un nuevo acuerdo comercial entre los tres países que integran la región, pues fortalecerá el mercado y la economía. Explicó que era algo que esperaban pues México ya había tenido un acuerdo con Estados Unidos, pero con Canadá se conservará a Norteamérica como una de las regiones más competitivas del planeta, y eso es lo que estábamos esperando.